buenas 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 hoy es martes 27 de febrero del 2024 hoy se conmemora el 180 aniversario de la independencia de la república dominicana de haití y bueno este es un espacio mayormente de críticas y voy a responder un comentario de la señora maria isabel paulino pujols 58 94 la cual en un comentario con relación a racing suiza blogs dijo que era desprobable que una dominicana tuviera criticando a otra mujer y más siendo paisanas muy buenas señora maria isabel paulino pujols les voy a decir algo bien claro yo no voy a estar apoyando a alguien que hace lo mal hecho ni que lleve mi propia sangre por lo contrario yo no apoyo lo mal hecho ok usted no creo que esté al tanto de todo exactamente con relación a la youtuber dominicana en suiza porque como buena dominicana promedio que ya me imagino que es usted usted pues usted no se ha dado la tarea de investigar de chequear usted misma porque lo más seguro que a usted le dé flojera averiguar exactamente detalladamente entonces mi querida señora maria isabel paulino pujols yo no apoyo lo mal hecho ni por mi propia sangre menos voy a estar yo por alguien que salió a relucir por estar en un brete en un lío metiendo así señas entre dos cubanas que estuvieron las dos y las dos le involucraron a ella a ella y a tres dominicanas más las morenas son las morenas son las morena blogs una corona que hay en italia un minuto en un vídeo de 38 minutos que todavía está vigente el vídeo y maripulino blogs en un vídeo de dos horas donde tanto la señalas raiza marian bella jessica daniela y otra que ya no tiene su canal vigente que desistió su canal esa señora vive en españa pues ellas salieron como chismosas breteras liosas si señoras y a las pruebas me remito señora ok además señora usted que es dominicana sabe perfectamente que en nuestro país se nos enseñó a tener desprecio por nuestros propios orígenes tanto así que a las niñas estén muy temprana edad sobre todo las de hoy muy humilde se les obligaba a hacer la seda del pero porque aquí lo que es el sentido de la belleza en mi país y más para las regiones norte o cibao es la piel blanca la piel clara mejor dicho el pelo laseado sin ondas ok entonces se nota porque esta mujer lamentablemente ella misma dice que para ella ser bella ella tiene que tener peluca o extensiones cuando no ama su pelo afro un pelo afro que ahora mismo se le ve excelentemente bien ok y la señora se hace la víctima y la señora no sale de un chisme no sale de un brete entonces señora María Isabel Paulino Pujoso ella vive en un chisme vive en una tiradera de por si me vive molestando ok ella es la primera que vive cometiendo errores y horrores esto es un canal de crítica mayormente así como los hay de deporte así como los hay de política así como los hay de novelas así como los hay de obras de arte este es un canal de crítica señora si a usted no le gusta flu flu bolo voy a seguir dando mi opinión y más porque la señora intenta hacer acusaciones falsos testimonios de cosas que no son ciertas y de la cual ella puede ser denunciada en un juzgado de paz aquí en la República Dominicana entiende entonces en base a las pruebas de lo que ella ha dicho que no es cierto y que es comprobable que no es cierto entonces señora María Isabel Paulino Pujols si a usted le gusta lo más hecho bien por usted pero no es lo mío si yo a nuestros presidentes que tuvimos a Leonel Fernández y a Daniel Medina en sus propias caras le emocie ladrones porque eran ladrones en su debido momento candidatos electos no por mí sino por otras personas y le he hecho correcciones a actual presidente al cual si voté que es Luis Rodolfo Abinader Corona usted se cree que yo no le voy a criticar a una muchacha que me ha hablado de una manera irrespetuosa chismosa y que yo lo primero que le dije cuando yo le hice la evaluación es no te metas en lío no te metas en problemas una mujer que cuando se encuentra lejos de su país en lugar de comportarse como una mujer tranquila normal chévere anda en chismorreo en veneno seo metiéndose en problemas de dos cuanas que no debió haberse metido en problemas de dos cuanas y después salir ahí bien porque eso está el bendito video de morena ahí está y el video de dos horas de maripulido está descargado mucha gente lo tenemos descargado yo lo tengo descargado entonces señora María Isabel Paulino Pujols yo no le ando sola pándole cosas malas ni a mi propia sangre cuando tuve que denunciar a una de mis tíos la denuncié cuando tuve que denunciar a una de mis hermanos lo denuncié porque las cosas se hablan en este país las cosas mal hechas no se deben estar apoyando no lo mal hecho no lo inapropiado no y dado que ella me ha mandado su gente a tirarme no hay problema yo aguanto como esa razón tengo que ir evaluándola porque ella no ella no se ha expresado de una manera correcta y el que tiene el poder de una cámara de un canal tiene el poder de evitar que los errores y horrores se cometan pero ella permite que los errores y horrores se sigan cometiendo porque ella es una persona que ella da mensajes de que la mujer que no se arregla no vale cuando un ser humano sea hombre o mujer tiene que ser valorado en base a sus cualidades y no en base a tener un pelo crespo o risado un pelo ácido entiendes ella misma se autodeniga a su físico ella misma ella misma se apoca y ella ve muy bien visto autodenigra así inclusive otras tantas expresiones porque antes de usted venir a hablar de algo investigue bien hay muchos puntos en los cuales lamentablemente ha metido la pata y bueno si a usted le gusta bien y si no pero yo no voy a estar apoyándolo inapropiado usted puede decir lo que usted crea estoy aquí dando la réplica porque a mi me conviene hacer un video más sencillamente y bueno hasta aquí a la señora María Isabel Paulino Pohols 5894 soy aprendiz Gullón desde Santiago los Caballeros República Dominicana muchísimas gracias por ver mis videos muchísimas gracias por comentar gracias por los likes gracias por compartir hasta una próxima chau 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 chau